Cambio posicional ahora en el bicho colorado, viene Prieto al doble 5, va Queiroz por derecha Y justamente le queda la pelota a Nicolás, que ahora jugó para Andrada, la sirvió preciosa, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Acevedo no lo grita ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! ¡Gol! ¡Del bicho colorado en 7 del primer tiempo! La jugada comienza con un lateral, el balón de Rivan Queiroz, que asiste a Andrada Y Gonzalo levanta un gran centro para que Acevedo, con notable movimiento, venta la resistencia de Dawson y de cabeza Rentistas pasa a ganar, Acevedo dice, Rentistas 1 Peñarol, Chero, no lo grita el 9 por respeto a su pasado Peñarol Shot total en el campeón del siglo, Rentistas en este pasaje, recién arrancado el encuentro Lo estaba complicando más de la cuenta Peñarol Que mostraba algunas fisuras, algunas grietas de mitad de cancha para atrás Sobre todo en la zona defensiva, en donde no mostraba para nada seguridad Y vos fijate que una pelota normal, una pelota bien metida desde el costado Pero sin demasiadas pretensiones, sobre todo porque Rentistas no tiene corpulencia En teoría para pelear en la zona central por altura Sin embargo por buena ubicación, sin embargo por estar solo Sin embargo porque hay un resbalón, sin embargo porque no se toman bien las marcas Acevedo cabecea notable y le pone una cachetada gravísima al equipo de Leo Ramos Sobre izquierda, lateral, casi gol de Romarito Sobre derecha, lateral, centro, nadie marcó Cabezazo limpio, Acevedo durmiendo todo Sorpresa y pico en el campeón del siglo Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador Paso hagan No, y aparte Milesi está con amarilla y va a quedar como único volante central del club atlético Peñarol Ataca Rentistas ahora con Andrada, la pelota le pegó de lejos, rebotó En el camino no la pudo sacar menos, se le quedó Acevedo Giró Luis y tocó para Cuña, 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 goles, 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 goles Rentistas Gol Romanito Gol Gol De Rentistas, Matías a Cuña que le amanecía Porque venía jugando un partido excepcional, había complicado a todo el fondo carbonero Y acá es Acevedo el que pelea, la pelota dividida y clarifica con gran criterio y precisión A ver que luego a Cuña la toque contra un palo ante la desesperada salida de Lawson Una hora de fútbol, 15 del complemento, estupor en el campeón del siglo Rentistas 2 Peñarol 0, Matías a Cuña la merecía Con un intento de remate de larga distancia Termina apareciendo la jugada del segundo de Rentistas Un disparo sin ningún tipo de riesgo Pero que con un rebote y ante la defensa de Peñarol Puede pasar cualquier cosa La bocha termina derivando En Romarito a Cuña Es muy bueno el movimiento que hace Acevedo Bancando a los dos centrales Soltando en el momento justo para un Solitario Absolutamente solitario a Cuña Que define como los dioses En uno de los partidos de su vida A Cuña le pone dos de diferencia A favor de Rentistas Un remate que no traía consecuencias Un remate que no tenía chance de nada Un remate que queda para que Acevedo Haga una maniobra individual Espectacular Y se la da y le dijo Toma y hacelo a Romarito Y Romarito miró a Dabson Que se volcó contra un palo Se la jugó al otro Un gol merecido Para Romario Se le viene la noche a Peñarol Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Punto Uy Sale Peñarol desde el fondo Larga pelota para Viatria Ahora que la baja bien y juega A la derecha para Ezequiel Busquets profundiza con Rossi Nicolás se encara Nicolás llega hasta el fondo Nicolás la sirve por abajo Saca busqueazo Insiste Peñarol Acelera el carbonero Buscando el descuento Le queda Lozano en la media luna Engancha el huevo Tocó a la izquierda para Méndez Méndez hace el espacio Y soltó para Valentín Que le va a servir Valentín que le va a servir Valentín aceleró Lleva hasta el fondo Y la sirvió preciosa Busca a Viatria ¡Gol! 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 De Peñarol Lucas Ezequiel Viatria La movió el carbonero Con paciencia Cerca del área Pase filtrado de Méndez Para Valentín Rodríguez Que no metió Un centro Le tiró un pase por alto A Lucas Viatria Que con gran cabezazo Ahora sí Vence la resistencia De Machado 23 del complemento Descuenta Peñarol Gana Rentistas Pero ahora 2 a 1 ¡Gol! Lo que está mal Lindo gol de Peñarol Que a falta de bastante Se pone partido Valentín miró el piso Miró la pelota Vio que había espacio Se la jugó Fue por afuera Y después se la puso En la cabeza A Viatria Que saludó la bandera La mandó al fondo De las piolas Peñarol se pone 1-2 Falta muchísimo todavía Viví La emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador La va devolviendo Peñarol O no Ah no Mirá vos No la devolvió Peñarol Cuando la tiraba afuera Machado por estar sentido Deja seguir el árbitro No puede hacer nada Le queda la pelota Por izquierda Lozano La mete al área Para Núñez Hay un desvío en el camino Y favoreza el jugador Rossi Que la sirve de zurda Preciosa A Viatri golazo ¡Gol! Núñez finalmente ¡Gol! De Peñarol No no Viatri Bien digo Viatri Otro cabezazo Sensacional En una jugada Que arranca De forma rara Porque Rentista La tira afuera Y Peñarol No la devolvió ¿Qué le importa eso Al carbonero Viatri? Empata El partido 35 del complemento Ahora estamos 2 a 2 Y ahora sí te tengo Que dar la razón Lali La sensación Es que faltando 10 minutos Más descuento Peñarol Puede seguir de largo Le tiene que alcanzar El tiempo Está con todo El equipo arriba Empezaron a aparecer Centros de los costados Peñarol Va con todo No con mucho fútbol Ahora sí Con muchas ganas Y con un par de futbolitas Que están claros Y sobre todo Desde la izquierda Valentín Rodríguez primero Rossi ahora Que ya está en cancha Con un par de centros precisos Viatri adentro del área Saca diferencia Marca distancia Pon el 2 a 2 Y Peñarol tiene tiempo Para seguir adelante Le queda tiempo de sobra Yo creo que la figura De Peñarol Jugando 10 minutos Fue Valentín Rodríguez Desde que entró a la cancha Cambió el ataque de Peñarol Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Y recupera